Bueno, pues así concluyó esta conferencia de prensa mañanera. Me están mandando mensajes por ahí. Espero que me permitan después contestárselos en la producción porque estoy al aire, no hay modo de ponerme a discutir. Pero así termina esta conferencia de prensa muy interesante. Una vez más, si me permite decirlo de manera intempestiva, porque en otros momentos de la mañanera ha terminado con mucho más tiempo de explicaciones. Pero sabe que hoy hay que y aquí sí grábenos, compañeros, por supuesto, grábenos. Hay que señalar la participación impresionante, fantástica, muy fuerte, muy dura de nuestro compañero, el periodista libre Luis Guillermo Hernández, quien mire hoy sí que no tuvo pelos en la lengua. No tuvo pelos en la lengua al exhibir dos abusos laborales en dos plataformas que se han convertido en estos momentos en el pináculo, en el ejemplo de lo que no se debe de hacer en el periodismo. Uno ya lo conocíamos, uno en su momento fue pilar de ese periodismo y en estos momentos se convirtió en todo eso que luchaba, en todo eso que cuestionaba, en lo que verdaderamente, pues, de ninguna forma aspiraba el muy admirado Julio Scherer García, ¿no? Julio Scherer de Ibarra, quien según nos cuenta hoy, ahí en la mañanera Luis Guillermo Hernández, bueno, pues, estaría al frente de la administración de la muy empanizada revista Proceso y no solamente su hermana María Scherer, quien, pues, usted lo sabe, está casada con el hermano de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Pero vamos por partes. Nuestro queridísimo Luis Guillermo Hernández se refirió de lleno a la plataforma Chayoterili de choque de latinos, de la cual, bueno, pues, es una serie de denuncias que creo vale la pena podamos retomar, se pueda exhibir a quien sin censura. Es muy, muy importante que esto no quede solamente en el aire, señoras y señores, porque de ninguna forma Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen, Milenio, ninguna de estas plataformas o medios corporativos y chayoteriles van a denunciar lo que se denunció hoy en la conferencia de prensa mañana. Era lo que con datos, con rigor periodístico, nuestro compañero periodista libre, Luis Guillermo Hernández, denunció frente al presidente López Obrador y la respuesta, el presidente, no tiene desperdicio. Es el clip 18 a don David. Gracias, señor presidente. Presidente, este, son dos temas relacionados con la precarización laboral de los periodistas en México. El primer caso involucra a un medio de comunicación que usted supongo que conoce bastante bien, se llama Latinos. Esta plataforma digital Latinos, que se creó en 2019, no sabemos exactamente por quién, aunque las versiones periodísticas más consistentes identifican a Roberto Madrazo Pintado y a Federico Madrazo como los principales inversores de ese medio. También al exgobernador Silvano Aureoles y a uno de los hijos de Patricia Olamendi y Miguel Alonso Raya. No tenemos información respecto de eso, pero esta empresa ha estado cometiendo terrorismo laboral en contra de sus empleados desde el mes pasado. Y le informo, bueno, esto no es un chisme, esto no son oídas, nada más para aclararlo. Yo, además de periodista, soy académico y formo parte de un cuerpo de investigación internacional que analiza la pauperización, la precarización laboral de periodistas en diferentes partes del mundo. Esta investigación forma parte de este asunto. Me llegaron denuncias de trabajadores de Latinos quienes me señalaron que a partir del mes pasado, el mes de abril, la empresa que les pagaba su sueldo los convocó para informarles que a partir de esa fecha, el 16 de abril, las condiciones laborales en las que trabajaban todos los empleados de Latinos, reporteros, camarógrafos, editores, redactores, gente, personal de administración, tenían que someterse a una nueva dinámica. Durante los últimos cinco años, ellos tenían un sueldo mensual, pues con prestaciones, IMSS, Infonavit, etc. A partir del mes de abril, los obligaron a firmar contratos temporales por seis meses, eliminando de tajo, sin ninguna explicación y sin mediar de ninguna manera la autoridad laboral. Les eliminaron todas las prestaciones, les quitaron el Seguro Social, les quitaron el Infonavit, les quitaron las prestaciones de sus sueldos. Y cambiaron su régimen, su régimen impositivo de trabajadores de base a colaboradores eventuales. En este caso, de acuerdo con las denuncias que recibimos por parte de trabajadores de Latinos, ha habido una arbitrariedad por parte de la empresa, que en algunos casos, de acuerdo con lo que nos han revelado, pues supone violaciones a la ley federal del trabajo, pero también violaciones a las reglas tributarias. ¿Por qué? Porque los trabajadores de Latinos, los empleados de esta empresa, alrededor de 100, de acuerdo con las versiones que tenemos, van a cobrar a partir del mes de mayo, a través de tres diferentes empresas, que van a aportar un tercio de su sueldo, cada una, para que puedan los trabajadores contar con su percepción. Esto, de acuerdo con las denuncias que recibimos, es una violación fragrante a la ley federal del trabajo, porque un empleado, un trabajador, no puede recibir el perjuicio de la conculcación de sus derechos laborales de manera unilateral, como lo está haciendo Latinos. También me informan que se eliminaron por completo las prestaciones como el seguro de gastos médicos, el seguro de alimentos, las prestaciones para viajar a las giras de trabajo. Ahora los reporteros de Latinos, pues tienen que poner de su bolsa para hacer coberturas periodísticas. Incluso, me dicen, les eliminaron el servicio de comedor, un comedor que se ubicaba en el séptimo piso del edificio que esta empresa, bueno, que este medio de comunicación tiene en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Esta denuncia, que fueron, estas denuncias más bien que fueron anónimas, fueron revisadas por un servidor y confirmadas por un servidor. Sin embargo, la empresa o el medio de comunicación se negó a dar a conocer su postura sobre estas anomalías. Esto significa un grave atentado a la circunstancia de los 100 trabajadores, del centenar de trabajadores de este medio de comunicación Latinos, que como le digo, tiene el deshonroso honor de ser uno de los medios más opacos del país. Nadie sabe quién lo dirige, quién lo coordina, quién lo financia, cómo se financia y desde qué perspectivas actúa. Esta denuncia que publiqué en mi canal de YouTube, que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, pues generó un debate muy intenso. Me señalaron que ha habido muchas otras anomalías de índole laboral, pero también de índole tributario. Prácticamente Latinos opera en la absoluta anarquía en términos impositivos. Y mi pregunta en este primer caso es si hay alguna autoridad laboral o de la Secretaría de Hacienda o del SAT que pueda intervenir para saber, uno, por qué se estén triangulando recursos, por qué una empresa tiene que utilizar tres diferentes denominaciones fiscales para pagar el sueldo de sus empleados, por qué se conculcan los derechos laborales de los trabajadores de Latinos y por qué estas empresas, que en este caso, de acuerdo con algunas versiones, tienen su base legal en Estados Unidos, operan en México con este régimen de opacidad, señor presidente. Bueno, ahí hay que ver lo que tiene que ver con los trabajadores, básicamente, ayudarlos, protegerlos, pero ellos tienen que participar. Claro, es difícil porque se exponen, se tiene que pensar en eso. Pero sí hay forma, si presentan denuncia, de ayudarlos, sí hay manera de ayudarlos. Más adelante, para que no se vaya a pensar de que es una represalia. No, no, nosotros no perseguimos a nadie. Y ya sabemos quién es, Loret de Mola, ya lo sabe, y ese era el propósito, que lo supiera más gente. Ya sabemos que ha hecho muchísimo dinero y son estos personajes, como la señora Amparo Casar, como Claudio X, como Aguilar Camín, como Krause que tienen una doble moral de repente hacen reportajes en contra de alguien y lo acusan de corrupción o de acumular fortunas en el caso de nosotros lo hemos padecido como familia ha tenido ese 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 propósito pero es un personaje muy inmoral entonces no pasa nada antes tenían un poco más de credibilidad porque no se sabía quiénes eran pero cuando se empieza a dar a conocer aquí y no es ninguna calumnia no es un falso testimonio de que tiene seis departamentos y que vive en un departamento en una de las zonas más exclusivas de México que hasta deberían de quitarle la calle digo el nombre de la calle se llama Rubén Darío gran poeta deberían de poner Enrique Carlos Salinas de Gota porque estamos hablando de unos departamentos en donde viven los potentados los machuchones y algunos que han hecho su trabajo con esfuerzo de conformidad con la ley que merecen respeto pero también ahí viven los nuevos ricos todos los que han hecho dinero al amparo del poder público con estos trabajos ¿no? de mercenarios del periodismo y una casa de descanso en Valle de Bravo que es paradisiaca o sea como gran señor y otros bienes pero ¿cuánto gana? como dos millones tres millones mensuales es el caso de cuando se fue a prueba bancos quebrados banqueros ricos ya son empresas en donde ellos siguen manteniendo el mismo tren de vida y los de abajo los trabajadores maltratados porque así son entonces en el caso de los trabajadores hay que ayudar en el caso de Loret ya ha sido muy apapachado hay una circunstancia en este caso particular presidente hay una circunstancia que me parece muy ruin Loret o Víctor Trujillo la gente que dirige el portal este portal que no puede llamarse periodístico pues tienen sueldos muy altos estratosféricos en algunos casos pero sacrifican a los reporteros a la base a los de a pie que están atrapados en la circunstancia de un ecosistema mediático que ya no tiene capacidad para darle trabajo a todos y me parece que esa circunstancia es una ruindad porque sacrifican al eslabón más débil de la cadena de los medios de comunicación porque son también muy cicateros los jefes de estos conductores no hay que echarle la culpa a Loret es tan cómplice como permitir que le pase a los reporteros pero como se dice en mi pueblo hay nivelitos o sea porque siempre nos acostumbraron a echarle la culpa al de abajo el de arriba no sabe seguramente no está informado tiene buenas intenciones pero lo engañan no, 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 no es de arriba para abajo entonces ¿qué es lo que busca el dueño de un medio de estos? golpear entonces busca tener contratos en el gobierno jugosos contratos en el gobierno están dedicados al tráfico de influencia el medio es para extorsionar el medio es para extorsionar para chantajear entonces en ese esquema necesitan a un profesional del chantaje a un mercenario ¿no? que dé miedo de sus temibles que sea capaz de todo de mentir las veces que sea necesario una gente que piense que la moral es un árbol que da moras entonces buscan así decía Maquiavelo vale más ser temido que ser amado entonces buscan a un temido uno nada más porque incluso el ayudante que tiene sido el ayudante que tiene este Loret del ayudante gana 10 veces menos o 20 veces menos pero golpea igualmente ¿no? de la misma forma los ayudantes que tienen ahí estos cuates golpean igual y les pagan menos ¿no? lo que pasa es que los golpes de Ciro de Loret de Mola y de todos sus personajes son mucho más fuertes más importantes más directos pues tienen esa la marca de ¡ay! es de Loret de Mola y ¡ay! es de Ciro Gómez ¿qué forma de exhibir hoy el presidente López Obrador a Ciro Gómez lo que sí quiero que quede muy claro que tenemos que definitivo en definitiva revisar es cómo es que muchos compañeros periodistas precisamente se ven envueltos en problemáticas laborales y lo dan todo por su medio haciendo cosas malas haciendo cosas feas dañando a su integridad a su ética periodística afectando su credibilidad afectando vamos sus propias carreras con tal de conservar la chamba con tal de conservar su modus vivendi se enfrentan a este tipo de situaciones espantosas mienten son parte de estas campañas negras oscuras sucias en contra de políticos así sean legítimas o no pues son vamos no están ejerciendo el periodismo per se sino todo lo contrario están incurriendo en situaciones muy cuestionables muy muy cuestionables por defender un medio que no los defiende a ellos un medio en el que los maltratan en el que los explotan en el que pues vamos no los consideran para nada ahí es el que es lo que defienden no defienden una idea no defienden una idea mire aquí en Sin Censura nos hemos visto pues en la necesidad muchas veces de solicitar su apoyo ante la falta de mantenimiento de estos nuestros espacios nos hemos visto la necesidad de solicitar que usted le entre por favor a sacar adelante nuestra producción puesto que nada que ver con el gran financiamiento que obtiene por ejemplo la plataforma chayoteril de choque latinos de millones y millones de dólares deje pesos de dólares aquí y se lo ha dicho tantas veces no hemos tenido a veces ni para pagar la luz cosa que es parte de una especie de burla que tienen ahí unos pobres trollcitos a los que nadie pela que siempre andan atacando a Vicente este es su servidor con comentarios a todo lo que hacemos bueno ni la gente ni los lee nadie les pone like pero bueno siempre andan burlándose hasta de esto o atacándonos con esto pero es la verdad nosotros nos vemos envueltos en problemáticas de hasta apagar el internet la luz o vaya hasta saber que mientras que en esos otros medios de comunicación los que sufren son los reporteros son los redactores las redactoras los reporteros reporteras las y los jefes de información de sección etcétera e incluso los achichincles los ayudantes de Ciro por ejemplo de Loretito los ayudantes sufren les pagan ahí una bicoca mientras que estos cabrones les pagan la millonada porque pues efectivamente son las caras son los rostros de la mentira son los rostros de lo que quieren el patrón plantear eso es lo que más justo me da quien sin censura que nosotros no le pertenecemos a nadie nos pertenecemos a nosotros mismos a nuestras propias conciencias yo digo bueno yo le pertenezco a Dios y se acabó y ya le pertenezco a mi familia a mis hijitos a mi esposa pero ya eso es todo diría eso que ese es mi única patrona pues es mi esposa y la novia Vicente será su única patrona no me voy a dejar mentir pero ahí afuera no tenemos que andar rindiendo cuentas a nadie ni tenemos que decir sí jefe lo que usted diga la hora que usted diga pues no 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 fíjese no lo peor de todo es que miren se justifica hasta cierto punto por parte de estas cabezas parlantes como Ciro Gómez Leiva Jorge Ramos a quien también exhiben hoy en la mañanera de forma durísima Carlos Loret de Mola como el pseudo periodista que es López Dóriga y etcétera son personajes que pues tienen que rendirle cuentas a un patrón pero a los que les pagan muy bien por esto puede que los humillen pueden que ellos pues no piensen como quieran pensar o no puedan expresar lo que verdaderamente están pensando sino lo que opina el patrón pero pero se justifica señoras y señores con la muy buena lana que les pagan imagínense puede que Ciro Gómez Leiva esté muy preocupado un día de estos me diga chin me humilló el señor Olegario Vázquez Aldir porque me hizo que dijera esto o a ver a lo mejor se pone a llorar y saca de su de su cartera póngame póngame a cuadro en David saca de su cartera y unos billetes de 500 se pone si el señor Vázquez Aldir me humilló y ya se sube a su a su coche acorazado a su coche blindado que tiene y se va a un restaurante muy caro con unos amigos políticos a pasar su depresión comiendo una cena de miles de miles de pesos o a lo mejor Jorge Ramos dice ay es que los los personajes estos que manejan ahí Univision y que son de la ultraderecha me hicieron que dijera tal y cual cosa y saca ahí un fajo de billetes de 100 dólares y se pone a llorar y ahí se suena con ellos y se sube ahí a un no sé a una camioneta de estas carísimas ¿cómo se llaman? las más caras ¿cómo se llaman don David? usted que es bueno para lo de los coches ay tienen nombre muy específico son las que les encantan a los ricachones Cadillac la demás de la Escape a la Escape creo que sería no no Escalate Escalate esa puede ser Cadillac una Cadillac bueno pues las Cadillac estas que son carísimas y donde trasladan ahí a los ricachones se sube ahí a su camioneta con las Cybertrucks o la una Cybertruck tripulada por ahí por sus guaruras y vaya usted a saber que y lo sufren pero pues rodeados de billetes ¿no? y pues a lo mejor ahí se justifica no así sus empleados no así los empleados por ejemplo de Latinus esa plataforma chayoteril de choque o de la empanizada revista Proceso a la que también le dan la exhibidota hoy de su vida en la mañanera ahí ahí queda claramente pues estas circunstancias tan tristes en las que se incurren fíjese mientras Loret de Mola debe enjugarse las lágrimas de las humillaciones a las que seguramente se ve de las que es objeto con los Madrazo con los Solamendi con Silvana Aureole seguramente lo han de pendejear y se enjuga las lágrimas con billetes de dólares no de 100 dólares mientras eso ocurre pues sus empleados ellos sí que la sufren ellos tienen que pagar rentas mantienen a familias enteras tienen que trabajar de Sol a Sol seguramente muchos de ellos llegan a las 7 de la mañana ahí a Latinus en estas oficinas que tienen una en la Nápoles la otra cerca ahí de Gran Sur nada que ver aquí con Estados Unidos como dijeron al principio se van a las 9 de la noche 10 de la noche los llaman para trabajar los fines de semana sin que sea una circunstancia distinta aquí en Ciencias y ahora resulta que además les quitan su seguro social les quitan su Infonavit les quitan sus derechos de los trabajadores les cambian su capacidad de empleados de confianza a empleados temporales y todavía perdón estos compañeros van ahí a dar la vida por esos medios que los maltratan y que los los humillan ¿no? mientras sus patrones Loretito Obrosito bueno pues lloran las humillaciones de las que son objeto con fajos de billetes de 100 dólares ¿qué le parece este tipo de circunstancias?